¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de Lego, el cual es ni más ni menos que un Lamborghini Sian a escala real bueno, como sabemos la línea Lego Technic ya ofrece una pequeña réplica del supercar híbrido de la marca de Santa Gata Boloñesa a escala 1.8 pero este que posee 400.000 piezas, supera ampliamente todo lo demás y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, hace justo un año la juguetera danesa Lego sorprendía a todos con un nuevo modelo para su desafiante línea Lego Technic nada más y nada menos que el nuevo Lamborghini Sian, la máquina supercar híbrida de la marca domiciliada en Santa Gata Boloñesa que se convertía en un modelo de 3.696 piezas, sin embargo, ese modelo no puede compararse casi con lo que Lego ha hecho nada más y nada menos que una réplica a escala real del Lamborghini Sian que posee la friolera de solamente 400.000 piezas de Lego que permiten imitar con una fidelidad enfermiza al superdeportivo italiano bueno, no en vano, la mismísima marca juguetera danesa dice que este modelo refleja al milímetro la dimensión exacta del vehículo real para ello, esta juguetera, lejos de recurrir a los bloques o las famosas piezas de Lego Technic creó hasta con 20 piezas nuevas específicamente para esta réplica aunque en total se utilizaron 154 elementos diferentes para poder construirla bueno, una construcción que como se puede imaginar supuso todo un reto para la gente de Lego tanto en esfuerzo como también en tiempo se necesitaron 8.660 horas de desarrollo y construcción incluyendo un chasis similar al del Sian Real con una medida de largo de 4.980 milímetros de ancho tiene 2.101 milímetros y de alto tiene 1.133 milímetros incluso posee llantas reales de incluso posee las llantas reales del vehículo Lamborghini que miden 20 pulgadas en la parte frontal y 21 en la parte posterior que poseen unos neumáticos P-Zero Corsa creados por Pirelli la búsqueda de la fidelidad fue tal que sus responsables crearon luces específicas que imitan a las del Sian a las del Sian Real y mientras que en el interior su volante también su tablero de instrumentos o los asientos también fueron recreados perfectamente para la carrocería por su parte se utilizó unos paneles hechos con una especie de costura o base de elementos hexagonales hechos a medida para lanzarse unos con otros bueno, como se ya vio como se vio en más de una ocasión Lego se ha aficionado a recrear a escala real algunas de las máquinas super deportivas más espectaculares de la actualidad como el McLaren Senna en el año 1019 el Bugatti Chiron en el 2018 incluso el Formula 1 de Renault RC17 y por supuesto un modelo como lo es el Lamborghini Cian uno de los modelos más interesantes actualmente dentro de la línea Lego Technic no iba a ser una excepción bueno a nuestros diseñadores les encantan los desafíos por lo que puedes imaginar su alegría cuando les pedimos que pensaran un poco más de lo normal con este modelo eso es lo que dice la vicepresidenta senior de producto y marketing de Lego Group Elena Dixon y bueno aprovecharon la oportunidad de asociarse con nuestros increíbles diseñadores e ingenieros que construyen estos impresionantes modelos de tamaño real en el taller de producción de modelos de nuestra fábrica en Cladno en la República Checa y realmente superaron los límites de lo que se puede hacer con Lego Technic y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!